¡SmashCourt Tennis 3! Porque, a ver, porque igual me estoy equivocando de juego Y me parece que en este los contrapies eran súper exagerados Y complicados, así que, ojo, cuidado En fin, tenemos lo que vendría siendo exhibición, tutorial, bla, bla, bla Y Pro Tour, imagino que esto será lo típico de la carrera, ¿no? Compite en campeonatos y trata de convertirte en el campeón del año Solo un jugador, ¿vamos a ello? Vale, pues ya tendríamos todo Os lo muestro de nombre, Juanito, apellido González, argentino Color 8, así oscurillo, más o menos, morenito Altura 181, peso 90 kilos, tono muscular 2, cabeza, pi, 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 pi Ok, luego pasamos al tema del peinado, que ha sido estilo japonés, estilo Samurai Contorno, ojo tal, no he tocado mucho de lo demás Barba mexicana o estilo mexicano Ojos azules, pelo azul Estuve a punto de poner todo rosa, ¿vale? Pero al final me contuve El traje, bueno, camiseta sin mangas Estilo Nadal 2008-2006 Y bueno, pues eso, raqueta de este estilo azul La gorra me gusta mucho Muñequeras blanquitas Patillas así negras, blancas y un poquito de azul Y calcetines, pues los calcetines no he visto que pueda yo cambiarlos Lo cual, pues es curioso, ¿no? Porque tiene bastantes cositas Y me ha sorprendido La personalización que tiene este juego Que no sé todavía de qué año es Ahora me informaré En fin Fin de edición No hay mucho más Así que salir de la edición A ver, a ver, a ver No Confirmar Ah, confirmar A ver, fin de edición Pero salir de la edición de jugadores Sí, pero lo que yo quiero es Guardar todo esto, ¿eh? Please No me toque los huevos Selecciona un rival Ah, un Selecciona un rival Y empezar partido ¿Cómo? Año 1, año 2, año 3, año 4 A ver, esto yo no lo entiendo muy bien La verdad Feliciano Te elijo a ti Reglas Accede a diferentes campeonatos Desde el plan del tour Que aparece en el calendario Mejora tu clasificación Ganando campeonatos A ver si eres el campeón de este año ¿Vale? Mejora de habilidades de jugador Utiliza los puntos de experiencia Conseguidos en el entrenamiento Y los campeonatos Para fortalecer a tu jugador Distribuye los puntos de habilidad Entre los diferentes parámetros O utilízalos para conseguir nuevas habilidades La destreza general del jugador Mejorará al aumentar Los diferentes parámetros Las nuevas habilidades también aumentan El número de tiros Que puede realizar el jugador Y su capacidad ¿Qué cojones? ¿Me estás contando? Puntos de control El número de objetos disponibles en la tienda Traje y accesorios de entrenamiento Aumenta a medida que mejora tu clasificación ¿Vale? Estilo Virtua Tenis Evolución del partido Gana el número de set definido Para ganar el partido En la configuración predeterminada Un partido consta de un set Puedes ajustar el número de juegos Y set entre partidos En el menú de opciones Condiciones de superación Para completar este modo Deberás quedar primero En la clasificación individual Anual Al final de la temporada Puedes seguir utilizando a tu jugador En el modo Pro Tour Una vez termine el juego Vale Mi pregunta es Ahí estamos Juanito González Que estaba yo un poquito asustado Puesto Pues estamos ya muy cercanos ¿No? En 250 Vemos ahí El mundo girar El cual está mal hecho Porque ya sabéis que la tierra es plana En fin A ver Plan Comprobar el plan Hacer ejercicio De entrenamiento O participar en campeonatos Ok Luego tenemos la tienda Vamos a ver la tienda Ya es que a mí Ya sabéis El capitalismo Quiero consumir Tenemos Ah El pelo Pero Este es el que yo tengo O sea El samurái No sé Para qué quiero yo Otras cosas Luego tendríamos alguna Diferente ¿No? Porque todas estas Es las que tenemos Con lo cual No entiendo muy bien Qué cosas nuevas me dan No me dan nada nuevo ¿No? Bueno Imagino que esto es lo que está por defecto Que es lo que ya Ah mira El caoba no lo teníamos O no lo tenía yo por aquí Bueno Da igual El caso Que no tenemos muchas cosas Pendiente Flipalo Entrenamiento No sé lo que es Pero bueno El caso El de pañuelito Está muy bien Estaba por ponérmelo Pero al final dije Qué cojones Me voy a poner La gorrilla esa A ver Estilo Esto qué es Conjunto Ah vale Sí Para vestirse Y demás Parámetros Vamos a verlo Mira Estamos open Potencia 2 de 20 Sacable a 2 No sé si podremos poner Todo 20 de 20 Imagino que no Restablecer predeterminados Interesante Imposible aumentar parámetros No tiene suficientes puntos de habilidad Ok Y luego habilidades Ace sin toque ¿Cómo? Ah mira Y me da potencia Me da saque y volea Y cositas así No aumenta la velocidad De los servicios planos Consigue la habilidad Gran servicio Para hacer servicios planos Más potente No tiene los parámetros Necesarios Para conseguir esta habilidad Ah vale Entiendo O sea que me cuesta 2 Me cuesta 2 Y necesito primero Tener un parámetro De 5 de potencia Y 5 de saque y volea Ostras chaval Qué guapo ¿No? Bastante guapo Esto tío Vale Pues Uy Qué chulo Vale Pues vamos a A quitar esto Vamos a salir Vamos a algo de aquí Eh Volver con estar Vale Eh Estadística Pues de momento Cero Pero mira Hay unas cuantas Estadísticas Por aquí Me mola Eh Joder chaval Igualito que juegos de ahora Igualito Clansificaciones Bueno Está Telen Que no sé quién cojones es Cocharoff Tampoco O sea Son todos inventados ¿No? O qué Escobar Está aquí Eh Alarcón Bueno En fin Mucha gente inventada Doble Mixtos O sea tenemos Es que esto mola tío Es que esto mola Me cago en panini ¿Sabes? Esto está Muy interesante Opciones Vamos a ver el tema De los controles Que bueno No me interesa mucho Pero el liftado Es la B ¿Vale? El de siempre El cortado Es la A ¿Vale? Pues mira Menos mal que lo he mirado Y el plano S El cuadrado Para mí El globo Es tal Sprint Este de aquí Ok A ver Opciones Pro Tour Luego configuración De sonido Yo creo que Podemos bajar un poquito Los efectos Como siempre La música de fondo Y tal Yo creo que está guay Y este también Lo voy a bajar un poquito ¿Vale? Luego Configuración De repetición Auto ¿Vale? Vamos a ponerla Auto Mostrar guía De momento Voy a dejarlo tal cual Mostrar velocidad Kilómetros Hora Guardar automáticamente Lo podríamos hacer Parece que no Parece que no me deja Y luego tenemos Juegos y set Que lo podemos poner Automáticamente Ostras chaval Es que esto está mejor O sea Esto está muy bien ¿Sabes? Esto por ejemplo Super alto Es pin 4 Dos juegos Un set Un set de dos juegos Vamos a poner La final Que sea a 6 juegos ¿No? ¿O qué os parece? O 3 juegos No, 3 No, que es injusto Lástima que no haya 4 No sé muy bien Por qué no hay 4 y 5 La verdad Luego semifinal Vamos a poner Vamos a poner 2 Y cuartos de final Vamos a poner Ah, es que no se puede bajar ¿No? Son siempre 2 Pues ya está 2 todo el rato Bueno Está así Así ¿No? Podría ser mejor Clasificatoria de campeonato De Smash World No sé lo que es Pero, ok Primer partido Ta, 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 ta Y la final Pues la aumentamos Un poco ¿No? Vale Confirmamos 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 Se van guardando Las cosillas Y nos largamos Directamente A nuestro primer plan Que va a ser Ojo Un librito y todo ¿Eh? Desafío para principiantes Serie Smash Point De Adelaida Ojo Cuidado Que tenemos además Torneos Donde deberían estar Y todo Ojo Cuidado Bueno Vamos a desafío principiante ¿No? Entrenamiento Evento Patrocinador Por pareja de dobles Y pareja de dobles Mixto Esto me va a molar A mí Mucho Si os mola Ya sabéis que tenéis que hacer Dejad un buen like Y comentario También se agradece Y sobre todo también Suscripción Que sé la gente que se suscribe Por este vídeo en concreto ¿No? Desafío para principiante Jardín D Del aspirante Premio 400 puntos Sería un campeonato Sería en cemento Y luego por otra parte Aquí que más tenemos Serie de Adelaida Premio 750 Puntos Bastante más Lógicamente Y ¿Por qué no? ¿Vamos del tirón a ese? ¿O qué? Que estoy muy loco ¿Eh? Luego también tenemos El tema de entrenamientos Que como veis Nos da también un poquito De experiencia Lanza servicios El cual pues no me interesa mucho Tenemos otros por aquí Aplasta objetivos Ostras chaval Que guapo ¿No? No, no, no Yo tengo ganas de jugar Tío Yo tengo ganas de jugar Déjame de rollo Vamos a jugar el de Adelaida Y vamos a ello ¡Madre mía! Míralo, míralo, míralo Que guapo Serie Smash Point De Adelaida Primer partido Contra Charles Fowles ¿Vale? Empezar partido Autopartido Ojo que tiene Es que Madre mía tío Que tiene autopartido ¿Sabes? Vamos a empezar el partido Sin más O sea Tiene autopartido Que es lo mismo Que simulación Entiendo Madre mía Voy a ver Voy a ver De qué año es este juego Porque es anterior Al 2011 ¿No? Al menos Al 2012 Lo es Y no sé Si es 2008 No 2010 No lo sé La verdad Smash Court Tennis 3 De 2007 De 2007 Flipalo Se estrenó en Playstation Portable También En la equipo 360 Pero bueno Es el 31 de mayo De 2007 Flipalo Cuarta ronda Que estamos ya Juanito González Contra Charles Fowles Y Estamos ahí En directo Fíjate No hay No es que El 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 sitio Este abarrotado De gente Pero Tampoco está mal ¿No? Ese es El inglesito El que va a pillar No Igual Igual pillo yo ¿Sabes? Es zurdo Así que ojo Cuidado Y aquí está Nuestro mamadísimo Argentino Que bueno Va a traer economía A su país ¿No? Y a ver si Mejora Vale Ojo Cuidado Porque yo no me acuerdo O sea Yo no me acuerdo No Yo no sé jugar Directamente Vale Saque y volea Vale Hay que correr Pablo Con R Se corre Venga va Hay que correr Mira, mira, mira Mira que Guau chaval Vale Ok, ok, ok Perdonad que sea Super manco Pero tengo que Tengo que adaptarme ¿Sabes? O sea ¿A quién se le ocurre Jugar un Campeonato? Ah vale Este era el plano ¿Sabes? Ostras chaval Buena Venga Venga No Eso es lo que decía Tío El tema De los contrapies Que creo Que no son Contrapies Son aceleraciones Ahora que entiendo Tres puntos De juego Buena Vale Buena También Corre No Ni con patines Vale Podemos Hacer como que nos enfadamos Y demás O sea Esto está muy bien Esto está muy bien Vamos a ver ahora La repe Vamos a ver El tema Del saque Vamos a subir Ahí le hemos dado Como hemos podido Y ahí Hemos reventado Vale Parece que el saque Red es lo mejor ¿No? Obviamente Estamos jugando Con peña Que es Inútil Nosotros somos Más inútiles Pero No sé apuntar ¿Sabes? Esos son cortados No No sé No sé Apuntar Todavía Mira Aquí he apuntado Un poquito Mejor Profundo Tenía que haber Avanzado Pero bueno Mira No está mal No está mal Voy Voy pillándolo Voy pillándolo Vamos a ver Si ahora Lo saco Joder Es que apunto fatal ¿Sabes? Venga Vamos Dios mío Claro Obviamente Estamos con jugadores Que son muy malos Y lógicamente Apuntamos Como apuntamos Buena Esa Vamos a subir Le hemos dado Con el ombligo Fuera ¿No? ¿Has ido afuera? No ¿No ha pedido ojo de halcón? ¡Ojo! ¡Ha pedido ojo de halcón! ¡Ojo! Ha pedido ojo de halcón Me acordaba que esto tenía ojo de halcón Que me flipó Míralo chaval Qué buena También te digo que el juez de línea Creo que estaba con gafas de sol o algo ¿Sabes? Porque me cago en panini chaval Está cieguito No ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, vale, vale Tranquilo Tranquilo, Pablo Tranquilo Venga, va ¡Oh! He apuntado Increíblemente apuntado No sé cómo he apuntado Pero he apuntado Vale Buena esa Uf, qué mal, ¿eh? Joder, colega Me cago en todo Vamos Punto de partido, ¿eh? Eh, ¿qué ha pasado? Bueno, pues este ha sido nuestro primer partido en la cuarta ronda Sí, señor A tope Vámonos Nos damos las manitas Que siempre está bien Juego cuatro minutitos Primer servicio Al menos me ha entrado prácticamente casi todo O todo Porque no sé qué estadística era Creo que es la de la derecha, ¿no? En fin Eh, lamentable Eh, yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que ha sido lamentable, la verdad Este juego es de dos mil De dos mil ocho o dos mil siete Espérate, que ya ni me acuerdo De dos mil siete Flipalo Y me parece brutal Me ha parecido bastante bruto Vale Eh, tengo uno De experiencia Podríamos, por ejemplo A ver Juego de pies Derecha Claro, es que Técnica Estilo de juego que utiliza Liftado De Hada y Globos Como principales armas de ataque Y luego la potencia Rápido y potente Yo creo que sería más interesante Golpe bajo ¿Esto qué es? Estilo de juego Con control preciso del golpe Vale Este me interesa Vamos a ponerle un poquito más de De eso De precisión Eh Y ya estaría, ¿no? Distribuir Sí Ok Has recibido una carta De un fan Bueno, pues Eh, no sé cómo Puedo tener un fan ¿Sabes? Hola, me gustó mucho verte jugar Tu primer campeonato Fue una pena que perdieran El primer partido Pringao Pero seguro que en el próximo Campeonato se te dará mejor Buena suerte Vale, sí Algo tienes razón Y es que se me dará mejor Has invitado a un partido De entrenamiento Con Feliciano López Clasificado en el puesto 250 de la clasificación Mundial de individuales Ojo con Feli ¿Lien? Ojo con Feli Vamos a irnos directamente Al entrenamiento Que creo que es lo primero Que debería haber empezado Fijaos que tenemos Resistencia Lol Que guapada Tío Primer partido Has perdido Genial Eh Luego ¿Qué más tenemos por aquí? O sea Puesto 203 Aún así O sea Hemos perdido Contra uno Del puesto 203 Entiendo, ¿no? Y nosotros somos Del puesto 248 Hemos aumentado un poco ¿Sabes? Vale Y por otra parte Teníamos No tenemos aquí El plan del Vale Vamos a irnos Entonces Aquí Se supone Y tenemos El entrenamiento Tenemos campeonato Son 750 Césped Pero Vamos con el entrenamiento Ahora sí que sí Y vamos A entrenar Con Feli Si puede ser ¿No? 180 Plastos objetivos Círculos móviles Bueno Vamos a ir en orden ¿Vale? Vamos a hacer este Por ejemplo Y ya está Participan en este entrenamiento Sí Hay que reventar Vamos a ver Qué tal se nos da La verdad El tiempo de carga Dentro de lo que cabe Rápido, ¿no? Golpe especial Golpe de buggy Realiza un golpe de buggy Devolviendo una bola Que sale de la pista Con un golpe en carrera No sabía yo eso de buggy Derribar todos los objetivos Con restos Utilizando 10 bolas No, no estoy preparado Vale Sí, sí, sí Estoy preparado Tom ¿Cómo? ¿Así? Joder, chaval ¿Mejor? No, tampoco Igual son golpes planos ¿Sabes? ¿Así? ¡Vamos! Vale Otra vez al centro Lo de apuntar No lo llevo Joder No lo llevo para nada Bien, ¿sabes? Pero para nada Bien lo llevo Pero que no, no, no Que es que no No consigo apuntar Ni de coña, ¿sabes? Mira Le hemos dado uno Vale A otro Soy el puto Vamos No lo has logrado Ya, ya Si es que Tengo que mejorar El tema de la precisión Porque No sé apuntar ¿Sabes? Mira, Feli No es necesario Jugar un partido Para formar dobles Con un jugador Con el que ya No leo Rápido 72 puntos de experiencia Al menos me dan algo No me dan cero Sino que me dan un poquito Y luego Experiencia de nivel Ok Y de momento Pues nada No tenemos Para hacer más Plan Siguiente plan Ojo, cuidado Con la resistencia Que tenemos Que es Lamentable ¿Sabes? O sea Podríamos pasar A esta De aquí Y aumentaríamos resistencia Pero No hay algo Para mejorar Es que no entiendo Lo de la resistencia Del todo ¿Sabes? Tenemos el de Outland El cual Mira Pareja dobles Vale Vamos a ver el campeonato Entonces El cual está bloqueado Me lo temía Evento En el evento También está bloqueado Patrocinador Ojo Cuidado Que patrocina Trajes Raquetas Mirad Babolat Por ejemplo O Wilson Soy más de Babolat La verdad Bueno De momento nada Aunque ahora Soy de Geath Pero en fin Vamos con doble mixto Si podemos Oh Aquí es para elegir ¿No? Para elegir el contrario Imagino que para elegir A nuestra A nuestra compañera Te elijo a ti Si Me va a decir Contigo Una mierda ¿Sabes? Vamos a ver A ver Se le da pista Con un golpe en carrera Apurado Un golpe de buggy Se llama Ah amigo Pues no lo sabía Vale O sea Primero tenemos que Oh Venga Ganar 5 puntos Antes de que el rival Antes que el rival Para ganar el partido Venga ¿Sabes? Preparado Dice Pues no No estoy preparado Para nada No estoy preparado Pero para nada ¿Sabes? Que no sé apuntar todavía Y voy a jugar Contra Charapoga ¿Sabes? Bueno Al menos esto Me sirve de entrenamiento Falta Buena Buena ¿Qué ha pasado? No sé Lo que ha pasado Fijaos en las sombras Como mola Lo de las nubes ¿Qué has? Vale Vale Pablo Relax ¿Vale? Tienes que Darle Al botón Cuando la pelota Salga Ahí está No Madre mía Hombre Buena Corre Madre mía Chaval Soy muy paquete ¿Sabes? Soy muy paquete Tío Pero bueno Eso es lo guapo También De ver Sube 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 De ver Toma Toma Dos A tres Ojo Cuidado Madre mía Charapoga Buena Vale Tranquilidad Buena Esa Corre 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 Contrapié Buena 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 Ok Ok Entiendo lo del contrapié No me parece tan exagerado Ahora Ojo Cuidado Que hemos cambiado de lado Intentamos el paralelo Pero Ni de coña ¿Sabes? El saltito que ha pegado Bueno Pues lo ha ganado No lo han logrado Ya Lo sé Y nada mal No la zona esta de entrenamiento Mira Monfield Los puntos De clasificación Conseguido en doble Y doble mixto Se sumarán a los jugadores Individuales Bla 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 Ok No ha sido posible Conseguir la pareja Bueno Un poquito más de experiencia Al menos Premio 50 Nivel 2 Ok Continuamos pues Continuamos pues Y de momento puesto Bueno 248 No hemos aumentado nada No ha sido posible Conseguir Pareja O sea Esto es como una especie De diario De lo que estamos haciendo Casa Blanca A ver si aquí podemos Ok Podemos Acceder a este campeonato Si Soy muy malo ¿Sabes? No creo ni que gane Pero bueno Contra In Sub Li Bueno Ok Autopartido Yo creo que sería La mejor opción Pero bueno Ya probaremos Más adelante El autopartido Se pueden enviar Invitaciones Por Wilcar A jugadores De la misma nacionalidad O que estén Cerca del país Donde se celebra El campeonato Que guapo Tío Es que Es que Madre mía Lo estoy flipando ¿Sabes? Lo estoy flipando Y mira la presentación O sea Tiene presentación En fin La pasamos Set definitivo Y vamos A Ello Bueno mira Apunta ahí Un poquito mejor He intentado hacer Una dejada Y me ha salido La dejada Un globo Me va a reventar Vale Los globos Ojo cuidado Ojo cuidado Con los globos Venga Seguimos sacando nosotros No vamos a ver eso Vamos a intentar Joder colega Buena 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 Pablo Buena Vale Buena Vale Más o menos Moviéndolo Tigo Si claro Dios mío Mejor Mejor Buena Subimos Buenísima Vale 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 Tenemos calma Tenemos feliz Y todo el rollo De momento Calmita Tenemos resistencia También parece Vale mira Al menos ya he conseguido Darle un poquito De De ángulo A la pelota No no Mierda Lo he hecho Lo he hecho mal Tío Lo he hecho mal Lo he hecho mal Tengo que ser más paciente Venga va Ok Entendiendo un poquito El juego Bueno Cada vez más cerca No Al menos ha entrado Al pasillo A ver No podemos Querer ahora Joder colega Se me ha ido El problema Es que no lo entiendo Vale Línea Dejada Una dejada Un poco mala Y ya está Estamos tristes Mira Se le pone a llorar Vale pues Vamos a intentar Restar bien Complicadísimo Me parece el juego Buena No tío Se me ha ido Esa Sabes Creía que era Un buen golpe Tenemos ahí Al juez de red Bueno Bueno Tenemos ahí Al juez de red Mirando Si toca O no toca Vale creo que Tengo que Colocarme Mejor Buena Esa Vale Joder Que complicado Sabes Creo que Aquí Aquí hay que Aquí hay que Definir en Que hace Vale Pablo Ok Aprendiendo Aprendiendo Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Creo que Hay que Definir En En red Creo yo Sabes Escuchamos Un helicóptero Por ahí Buena No No Mierda Pablo Bueno Pues nada Nos han ganado De nuevo A ver Soy un manco También es verdad Que nuestro Personaje Es una croqueta Ahora mi mandante Sabes Mira Mira que estoy Perdiendo Sabes Estoy perdiendo Pero O sea De momento No me siento Estafado De momento Sé O sea Sé que lo estoy Haciendo mal O sé que mi Personaje Es una patata Y como debe ser Porque estamos Empezando Y bueno Pues eso Vamos a Juego de pie No Derecha fuerte Revés fuerte Pero bueno No sabía yo Que estaba esto También Vamos a poner El tema De la técnica Vale Vamos a mejorar La técnica Y ya está Volvemos Distribuimos Y punto Ha recibido una carta De un fan A ver Felicidades por clasificarte Para el gran slam Que dices Toda la afición esta Pero que dices De que me he clasificado Pero si sigo en el puesto 248 Bueno 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 Yo Estupendo Sabes Estupendo Has perdido Vale Seguimos aquí En el O sea Pero esto Que es el primer mes No 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 Esto no puede ser El primer mes Estambul Vale Sería Primer mes Según O sea Indian Wells No es en En marzo Indian Wells Ahora mismo Lo de los meses No lo llevo bien No 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 O sea Es mes 1 Vale Dos semanas O sea Vale 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 Son 15 días 15 días Vale Pues el primero Son dos meses Y luego son dos meses Y otros dos meses O sea A ver Pablo Relax Vale Relax El uno este Son dos meses En total Vale Ocho semanas Y aquí Es primer mes Y tal Ok No Entiendo Ok A ver Tendríamos un campeonato Que obviamente Pues no No podemos clasificarnos O sea No han dado una wildcard Para jugar Espérate Aquí que tenemos Hombre Un doble Quizás Si sería interesante Pero claro Tampoco tenemos pareja Vale Vamos a intentar Hacer este De aquí Que lo veo Muy complicado Lo veo muy complicado Pero aún así Vamos a intentarlo Vale Y a ver que tal Porque madre mía Golpe especial Golpe de buggy Ah ya Ese ya lo he leído Ese ya lo he leído Podemos pasar esto A ver Los globos sonificados Cuando el contrario Se acerca a la red El problema es que te reviente Con un remate ¿Sabes? Pero venga Esto ya Ya sé como va Primero son Golpes planos Ahí está Y al menos Creía que le iba Ah por cierto Buena esa Toma No sabía yo que Venga Casi Vámonos A la primera Enhorabuena Mira lo alegre que estoy Toma 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 Perfecto Bueno Hemos mejorado un poquito ¿No? Aquí está Nalvarian Pro Tour Utilizar el mod Vale Ok Tiempo de carga Bastante rapidito ¿No? Bastante Bastante rapidito Ojo Cuidado con la acumulación Ojo Cuidado con la acumulación Vamos a darle Más golpe bajo Y más técnicas Creo yo De momento Porque A ver Antes de esto Vamos a pensar Y vamos a ver Que podemos hacer aquí ¿No? Coste 2 Ace A ver A ver A ver Espérate que es que no entiendo O sea Yo esto no me lo puedo poner Entiendo ¿No? Servicio Control de servicio Ta 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 Servicio patat A patada Vale Entendió patata En plan ¿Cómo? Ace No sé que golpe en carrera Tendríamos este Pero lógicamente Pues no podemos hacerlo ¿No? Entiendo Vale Mira Este sí que lo podemos hacer Golpe fácil Aumenta la potencia De los golpes fáciles Coste 2 Ah Maestro de bola baja ¿Cuántas habilidades puedo tener? ¿Puedo tener infinita? ¿O cómo va eso? Golpe de buggy Bola lunar A ver Aumenta la cantidad de giro De los golpes liftados Que guapo tío Que guapo Obviamente este O sea Este sí puedo Y lo que no entiendo Es por qué puedo Imposible de obtener Vale Vale No puedo Lógicamente Pero sí Las condiciones de parámetro Que me piden Sí que las tengo Cortado lateral Vale Golpe Control plano Aumenta el control De los golpes planos Control de jaga Aumenta el control De las dejadas Me gustan las dejadas Mucho Golpe listado Control tal Maestro del paso Aumenta la velocidad De movimiento Y giro Pues Muy interesante Todo esto Concentración Ok Fiera Mejora las destrezas Cuando se consiguen Tres puntos consecutivos Terra batida Y demás Ojo Ojo No está Nada mal Tenemos por aquí Por ejemplo Recuperación Esto sería bastante Importante Creo yo Maestro de la volea Creo que también Por el estilo de juego Me da a mí Súper dejada Uy 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 Cómo me gustan esas cosillas Pues Bastante guay Todo esto O sea Podríamos intentar Acumular un poquito Más de eso Acumulación De experiencia Y demás Pero de momento Creo que prefiero Continuar con golpe bajo Y técnica De momento Voy a centrarme en eso Nos volvemos Y ya estaría Vale Seguimos Plan Venga Vamos a ello ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí La serie de Estambul Tenemos un campeonato Para jugar ¿Intentamos jugarlo? ¿O continuamos entrenando? ¿Sabes qué? Que creo que vamos a continuar El entrenamiento Porque de momento Vamos bastante mal Este Aplast Aplast Aplasta objetivos 60 de experiencia Porque como ya lo hemos hecho Pues me dan menos Entiendo Me dan 3 veces menos Círculos móviles No sé muy bien eso que es Pero Venga Vamos a ello ¿Vale? ¿Participar en este entrenamiento? Pues sí De momento Habrá que entrenarse A tope Golpe especial Lo conozco Estilo de juego Jugador de línea de fondo Utiliza tiros muy precisos Y controlado Eso es lo que quiero Ley manipula los golpes Del contrario Lanza golpes precisos Y bla 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 A ver Golpear El objetivo 5 veces En 90 segundos Dios mío Que complicado 5 veces En 90 segundos Joder colega pero Que gracioso es esto Pero que gracioso es esto ¿Sabes? Vale casi Tío esto es muy complicado Buena Buena Vámonos Buena Ojo Ojo Que aprendí a apuntar Buenísima Vale Vale casi 40 segunditos Tranquilité Tranquilité Genial 4 Y Y Casi Venga Va 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 Eh ¿Qué has hecho Pablo? Joder que me he equivocado Quería hacer una dejada Venga me la juego Vamos Enhorabuena Si señor A ver Era super fácil Pero yo soy super torpe Ahora mismo Así que bueno Aprendiendo Aprendiendo Bueno Nadal ahí a tope Los jugadores con un alto nivel De popularidad Pues no leo En fin Más experiencia Damelo todo baby Damelo todo Vamos 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 3D Acumulación Ojo Cuidado Que tenemos Para pillar Un passing cruzado Passing paralelo Un golpe paralelo Recto Aumenta el control y la potencia De los golpes Pegada En el cuadro de saque Golpe pasado Cruzado Aumenta el control y la potencia De los golpes de pegada De diagonal Puede estar guay Ace de resto O sea Es que está Está muy bien ¿Sabes? Está esto muy bien Golpe fácil Aumenta la potencia De los golpes fáciles De momento Aumenta el control El control Y la potencia De las bolas bajas Aumenta el control Vale Pues mira Este me interesa Llámame loco Pero Lo confirmamos Bien Y el siguiente Pues De momento Se queda tal cual ¿Sabes? Vamos a mejorar un poquito El tema de la potencia Para no quedarnos Tampoco muy atrás Y ya estaría Vamos con el siguiente planning Ojo Cuidado Me está esto molando Obviamente no podremos Exacto Así que Seguimos con otro entrenamiento Y vamos Con este de aquí Mueve bien los pies Para devolver los golpes No tenemos buenas cositas Y este Utiliza golpes más consecutivos Para golpear los objetivos Venga Pues 230 puntos ¿Sabes? Dámelo todo Baby Dámelo todo A ver Derecha pedrosa El golpe derecha Esa es la norma principal Muevete siempre al lado derecho De la pelota Cuando tengas la oportunidad De cerrar un punto Muevete al lado derecho De la pelota Será al lado izquierdo De la pelota ¿No? Para darle de derecha Si eres diestro Claro Golpear al objetivo 10 veces con smash En 10 segundos ¿Vale? 10 segundos Pues ya me puedes lanzar Las pelotas rápido Porque como empiezas a fallar ¡Toma! ¡Ah! Ostras chaval Que luego ¡Ah! Que esto rebota Vale ¡Toma! Restante 7 pelotas Me gusta Me gusta ¿Sabes? Bueno 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 Pekín Pero aún así Mira Si vale El segundo Si vale El segundo bote Yo encantado ¿Sabes? Madre mía Que guapada ¿Sabes? Me gusta mucho Este minijuego Me gusta mucho Este minijuego Si señor Vale A Pekín Se ha ido esa bola Restantes 4 Y Vamos a estrenar Eso Ahí está Espérate que la lías Ahí está Que ese no No lo habíamos estrenado Ok Mola Sí señor Mola 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 No sé cuánto tiempo llevo grabando Tío Pero bueno Me han llamado 200 veces Y todo el rollo O sea que En fin Da igual Ojo Cuidado Dámelo todo 3 puntitos 4 Pues no 2 Obviamente Mientras más niveles vamos obteniendo También es más complicado Llegar al siguiente nivel Porque requiere más experiencia Así que bueno Pues acumulación 2 Si me hubiese guardado la anterior Podría hacerme ya con El El golpe este De maestro de bola Baja Por obtenerlo y tal Pero bueno Yo prefiero continuar Con el tema de Revés fuerte Quizás no No sé por qué Me indica aquí 2 No sé muy bien por qué Vamos a continuar Con potencia 1 Y con técnica O golpe bajo Vamos a poner golpe Golpe bajo Con control preciso Del golpe Venga No Técnica Ahí Ahí está Ahora sí Perfecto Muy bien Pues ahora sí que sí Vamos ya Del tirón A jugar El último partido De este Mes número 4 Si no me equivoco Sí Me parece a mí que sí Y vamos con campeonato Ah pues está bloqueado Me cago en su prima Estoril No es Vale Tierra batida Ya preparándonos Pues vamos otra vez Con entrenamiento Total Al final vamos Consiguiendo un poquito De experiencia Y es interesante A ver Entrenamiento Utiliza pegadas Para devolver Las bolas A las máquinas Y este era el De smash Vale Pues vamos a utilizar Este otro de aquí Pegada de bueno Yo que sé Venga Vamos a ello Estamos en el nivel 10 Nada mal Pero el juego principalmente Con servicio de volea Su punto fuerte es El rápido trabajo de pies Vale A ver Hacer retroceder Todas máquinas lanzando Restos en 60 segundos Aquí se han copiado Del virtual Aquí se han cambiado Del virtual tenis Se lo han cambiado Vamos que se lo han cambiado Venga Para atrás Para atrás Vale Pablo Ya están saliendo Mucho mejor Los cortados Aún así O sea Puedo darle mejor dirección Al liftado Parece Joder chaval Si me complica Tenga Vale Y a tomar por cool Ya está Ok O sea Me recuerda un poco A No a la O sea No A nada de máquinas Del virtual Pero si al Por ejemplo A las pelotas que vienen Pero Es que el virtual Gana ¿Sabes? El virtual es más Más interesante En ese sentido Lo de las pelotitas Que van cayendo Por una rampa Y tú tienes que Alejarlas Vale pues Acumulación Más 2 Yo voy a continuar Con esto Porque Me gusta Vamos a añadir Un poquito de juego De pies Y de derecha Fuerte Ahí está Y ahora Si que si Espero Pasamos Al Ya no se ni A donde pasamos Ah no Que este es el Use Open Tócate los webs Pero como puede ser El Use Open Esto Año 1 Año 1 Pero Pero Ante el Use Open Que pasa Era en otra época Ah no Pero Esto No es el Use Open No es Es un Open Es un Open De Estados Unidos Vale 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 Me he rayado ¿Sabes? Me he rayado Es que como no ponía nombre Campeonato Venga vamos a ello Ay que está cortado Me cago en su prima Ah que este dobles Que claro Necesitamos agente de dobles Entiendo Pues mira Me voy a cagar en todo Vamos a pedir una pareja de dobles Es que todavía estamos muy verdes Seguimos con entrenamiento Gente Total No pasa nada ¿No? 75 puntos 75 Vale Este es otro nuevo Utiliza las voleas Mira las voleas nos vendrían bastante bien Y luego este controla la dirección de los restos Y esquiva los obstáculos Obstáculos No estará No estaría mal ese Venga vamos con este Y a ver que tal Revés poderoso El revés es un arma El arma principal No trate de este jugar Sin benfi Vale Máquina azul Golpe plano Cortado verde Y la otra liftado Vale Cortado Liftado Ok Devolver la bola 10 veces En 90 segundos Con la combinación de golpes Correcta Ta ta Muy bien Vamos a ello Plano cortado Vale Ya lo has hecho mal Ahí está Cortado Fuera Vale Hay que meterla adentro Una Vamos 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 Dale Dos Vale Fuera Me cago en su prima Buena Bien Vamos Vamos Lo estoy haciendo bien Se supone Porque no estoy haciendo bien Ahora A ver Tengo que darle a la máquina No No Entonces No entiendo A ver A ver A ver Pero 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 si estoy bien Pero si le estoy ando bien Ahí le he dado plano Y sé que Sé que es cortado Pero es que Aquí le he dado cortado Y no me suma ¿Por qué no me suma? ¿Por qué no me suma? Dos O sea Aquí he hecho cortado ¿Por qué no me suma? Tío Dos de diez Es que no me suma ¿Sabes? ¿Qué cojones? Eso está bugueado ¿Eh? Eso está bugueado Era Plano Cortado Y liftado El liftado Si me ha ido Las dos veces que lo he probado Y que le ha dado bien Pero el cortado Por ejemplo No Y si por casualidad Me he equivocado entre plano Y cortado Da igual Porque lo he estado probando A la inversa también Con lo cual no entiendo En fin Qué cosa más rara ¿No? Qué cosa más rara En fin Resistencia Quince por cien Lo de la resistencia No entiendo Pero bueno Aquí por fin Once mil puntos Es una burrada ¿No? Vamos a jugar el Open de Estados Unidos De no sé cuál es Pero Vamos a jugarlo Estamos en el primer partido Y estamos en qué ronda Jugamos contra Vladimir Empezar partido A dos juegos Y no sé qué ronda Pero por aquí por fin Podemos Empezar Nuestro Primer partido Ya en serio Porque los otros dos Hemos perdido Y nos hemos tenido que preparar Un poco ¿No? Somos nivel 10 Así que venga Vamos a ello Vale Ronda 1 Nada de ronda 4 Y tal Ronda 1 Jugamos contra alguien Que no sé el país De dónde es Aquí está Vladimir Pensilvania No, no, no sé dónde A ver Buenísimo Cortado Muy buena Esa red Vale Mira el recogepelota Que iba el recogepelota Pero bueno Que el recogepelota Iba Toma Ahí tenía que haberme adelantado ¿Sabes? Pero soy Un pringado Se me ha ido fuera Podemos reclamar Pero se me ha ido fuera Pero tío Yo reclamo ¿Sabes? Para verlo al menos Me va a decir Fuera Fuera Pringado Uh Reclamaciones restantes Una No sabía yo eso Buena Vale Buen revés Ojo con la dejadita Ojo con la dejadita Vámonos Sacamos el puño y todo ¿Eh? Toma Uh Como ha molado eso ¿Eh? Como ha molado eso Ojo que tenemos hasta la repetición Bueno la cámara tampoco es que sea increíble Pero Vamos con el listadito Y bueno Hemos apuntado Nos señalan que ha sido fuera No pasa nada Continuamos Para bingo Vale Cuidado 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 Eh ¿Qué ha pasado ahí tío? ¿Qué ha pasado ahí? Vale Punto de break Ojo cuidado Buena esa Buena esa también Eh Mala esa Buena Fuera Va Va a pedirlo Va a pedirlo Claro que lo va a pedir Si ha sido clara Me cago en su prima Me cago en todo lo que hable Bueno cambio de lado No le meto un raquetazo Porque vamos Estaba el juez delante Buena Fuera Lo sabía Lo sabía que se me iba Pero bueno Al menos sé que se me iba Eso es importante Tenemos una resistencia Bastante baja Quizás eso afecta Por cierto Vosotros me podéis ayudar Un poquito Porque Como veis Soy bastante Malo Y me podéis ayudar En cuanto Cuando debo soltar O no soltar Y todo el rollo ¿Sabes? Porque de momento Tengo bastantes complicaciones Quizás que Yo que sé Con el liftado Se puede angular Un poquito más Con el plano A lo mejor Va más rápida La bola Ya está Ya está Ya se me ha ido Otra vez Me enfado Un poco Un grito ahí A lo A lo Dominic Team ¿Sabes? Buena esa Ya está A tomar por pull ¿Sabes? Cago en su prima Tío Otro torneo Que pierdo En primera ronda Me voy a cagar En todo cable Dos puntos De partido Buena esa Ese cortaba Es que Es mediado De botón ¿Sabes? Buena Ya se me ha ido Otra vez Tío Ya se me ha ido Otra vez ¿Sabes? Ah Señor Tiene toda la cara De Vladimir ¿Sabes? Toda la cara De Vladimir El colega Nada Nada Está diciendo No gano una mierda ¿Sabes? Nada No han servido Nada El entrenamiento Vaya pringao En fin Espero que os haya gustado Lo vamos a dejar Justo por aquí Quiero continuar Porque me está molando El problema es Que soy Muy novato Y no llego a entender Bien el juego Intentaré echarme Un partido De exhibición Lo subiré al canal También ya de paso Un partido No sé Un Nadal Federer Típico Clásico O algún otro Y eso A ver que tal ¿No? Hemos conseguido Al menos Algunos puntos Por quedar en primera ronda Pero aún así Bastante Bastante Lamentable Hemos recibido Otra carta Ha sido invitado A un partido De entrenamiento Con Feliciano López Si Pero ¿Con dónde y cuándo? ¿Sabes? Porque ¿Dónde está ese? Luego jugamos el León Bueno No sé lo de los entrenamientos Tampoco muy bien Pero Ya veremos Ya veremos De momento Me voy al menú Principal Y lo dejamos justo Por aquí Muchas gracias Por verlo Como siempre Y Gracias también A los comentarios Que me ayuden A mejorar En este juego Porque Como habéis visto Soy muy malo Ahora mismo Yo puedo poner un poquito La excusa De que mi personaje También es muy malo Pero Tengo que Tengo que mejorar Sin duda Y eso Espero Que suceda Muy pronto Para el segundo capítulo En fin Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!